y con el liberator vámonos y esto por donde es ahora? sale y ya va para atrás para atrás para atrás es para atrás señores es palante yo que voy al revés tío ahora vaya a la locura no voy a embudo si hombre no 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 yo creo que nada más en chavales no vamos a poner por el boquete negro vamos no y los pabajos no pabajos dejarse de rollo con los muertos y yo que tengo que ponerse acabo de coger el punto y yo pero no volando bueno mira acabo de ganar a tomar no me entiende que yo salió me salió del túnel es por el túnel pero a mí a mitad del túnel más cubio para afuera porque se ha rebotado pero es por el túnel reinicia por eso lo que te quiere decir cojones vale 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 es por el túnel por el túnel pasa que me está reventando el coche antes de llegar antes de fecundar ya está el chapo aguantando mira adelantando a uno bueno roly meterle rodamiento ahí de la churra calladito llega ahora que sea mayor que no me callo eso no te caiga por de la rebaba y yo estoy dando para el teletra y yo que viene con mi guardiando que yo hasta adelantado si yo se va ese vaya la frasecita digo los cojan punto que está en el suelo ahí en el cruce corre el chapo que entra antes que el serbi y yo en las oteas lleva bueno 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 yo te ir tranquilo me paso por eso jajaja 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 jajaja